El México es que está aquí, son taquillitas todavía. Ahora lo que viene para acá, yo creo que es el batón, el batón es lo que viene para acá ahora. Me ha donado la tierra, me ha donado la tierra siempre, me ha donado el mercado. Estamos aquí en Miami, ya estamos en downtown. Vamos a llevar a Joven a conocer a Mickey Mouse. Please hold on, the train is approaching. Sí, porque hay hambre. ¡Hombre! Las historias, las historias de ver cómo hacer, joven y joven, este, adventure. Yo en Miami, estamos aquí en Anguiendo y salimos a las 6. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? bénédios de traditions. Vamos a ver el proyecto. Muy bien. Ahí está alguien, ¿qué hay que hacer? No, ni nada, nada de frijos. ¡Por favor, no me traigo! Te estoy cuidando. Te estoy cuidando, ¿viste? Esto es Bay Park Park Station. Como el Águila, mira. Esto va a durar más de 10 horas. Es como uno de la Brown. Qué lindo. Sí, yo le hice a Cielita. ¿Más estás borrando aquí? ¿Vos Vegas? No, no. Tienen una hora ahí. Ah, disfrutas a estos días en Miami. A mí primero no me hizo caso, pero el segundo no le caí muy bien. Yo estaba preguntando que es que son gente de... Ah, nada. Mira la camisa que se pone para salir. Es como una amenaza. Son tres. Muchas gracias. Aunque tú no lo quieras. La camisa es suspensiva. La gallina pistolera. Es que ve ahí, porque si no, no sale. Doin, doin, doin. Del limbo. Robin Limbo. Yo pongo que piso un chicle o algo. ¡Malditos! ¡Malditos! Ya se acabó el tour. Nos regresamos. Y aquí tenemos Roberto Torres, que se graduó como... como... en México. Tenemos una hija dice al fondo. Y tenemos una... al Pebush. Al Pebush. La estrella... la estrella del grupo. Este... Toño... se encuentra en el... en el A-19. Nos despedimos de México. Muy contentos. Felices. Sí. Y agradecidos de todo. Robin. En la cámara. Bueno, que conocimos mucha gente linda. Allá en México. Hicimos muchas, muchas amistades. Y... le hemos pasado súper. Eh... ¿Qué más podemos decir? Esperamos. Vamos a volver. Que joven que se limpia la lagrimita. Ah, que no llores. Jejejeje. Conozco. Dicen que se acabó la juventud. Obvio que para ustedes. Dicen que es obvio para nosotros. Este es el... Este es el osito de peluche de Matotumba. Mirenlo bien. Somos Matotumba. Muchas gracias. Grupo Matotumba. Grupo Matotumba. Grupo Matotumba. Matotumba. Gracias. Por venir al historial. Escuchar a Matotumba. Matotumba. Muchas gracias. Matotumba quiere volver a agradecer. Totalmente agradecido. Sí. Estamos totalmente agradecidos. Es un placer. Gracias, gente. Queremos. Te agradecemos a todos. El honor de nosotros. Te agradecemos a todos por estar aquí. Gracias. Gracias por venir. Te agradecemos. Una bonita experiencia para nosotros. Gracias. Gracias. Queremos agradecer. Gracias. 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 Muchas gracias. Agradecido. Estamos muy agradecidos por estar aquí. Estoy agradecido a todos por esto. Gracias. Gracias por todo. Queremos agradecer a todos los cuatro. Queremos agradecer mucho a los DC. Agradecemos a todos los que ya estudiado. Mucho cero. Queremos dar un saludo a Radio Alternativo. Todavía sin palabra. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Nuevamente agradeciendo a mis compañeros. Gracias por haber compartido aquí. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Igual le estamos agradeciendo su trabajo. Agradecer. Dar el agradecimiento. Gracias. Bien. Y agradeciendo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos por su participación. ti mismoically. Six. Ale, ale. Posso y ahora macau. No hay ningún chido. Me apoyo los compañeros de Puerto Rico. Gracias. Ustedes saben, son compañeros de Puerto Rico. Tu membro la compañía de Puerto Rico. medications 99, Dios mío, Juan. ¡Vivo a Puerto Rico! Genesto de México. Bravo, bravo Puerto Rico. Vamos a hacer esta gente por acá de Puerto Rico. Es una isla en las Antillas, en el medio del planeta Un viaje largo, no trajo acá Muchos sacrificios, estamos aquí por autogestión Para disfrutar con ustedes Es buena onda compartir esto con ustedes Y esperamos que les haya gustado mucho Buenas noches a todos, gracias por venir Y nos vemos en la próxima edición Gracias Viaje al Espacio, una de Viaje al Espacio Gracias Viaje al Espacio Gracias Viaje al Espacio Gracias Viaje al Espacio Gracias